¿Qué pasa con el gobierno? No pasa nada, a ver, ¿qué pasaría si se aplazan por unos meses este tema? Se estaría atrasando una cuestión tecnológica de desarrollo, de qué tipo. Entonces, bien se puede aplazar y se estaría ayudando a gente que tuvo que habersele ayudado por parte del Estado a que tuviera eso resuelto a través de nuevos equipos. O de los aparatos que permiten seguir utilizando el equipo. ¿Falló la cofete? ¿Falló la vinculación entre el órgano regulador y los órganos que deben de tener, deben de apoyar a la gente? Yo digo gobierno federal, gobierno del Estado y hasta gobierno municipal. ¿Lo ideal será hasta julio después de las elecciones o cuando? Yo creo que debería llegar a un plazo de seis meses más. No pasa nada. ¿Cuál sería el efecto de que se aplazara el apagón en Tijuana? Senador, ayer el Tribunal Electoral ya mandata a la Comisión Permanente que le pida a la Cámara de Diputados que haga un extraordinario para elegir al consejero que falta. Debe de hacerse así porque tenemos un órgano tan importante que no elige incompleto solo por cálculos políticos. Oiga senador, ¿y de esta multa que les impone la Corte de 25 millones de pesos para resarcir los daños de aquel famoso plantón de López Obrador de la elección del año 2000? Pues hay que combatir la multa. Hay que ver si hay procedimientos aún después de lo que dijo la Corte para poder impugnar. Yo me ajusto a un sistema jurídico que tiene procedimientos, recursos y que hay que acatar la resolución de la ley. ¿Qué partido podría invocar a no acatar la ley? Todos debemos aceptar y acatar el cumplimiento de la ley. ¿Procedía una sanción de esta naturaleza? ¿Una sanción pecuniaria por haber plantado? Yo creo que en los momentos políticos llevan a los partidos, llevan a las gentes a pronunciamientos con los cuales luego se pueden recibir este tipo de sanciones. Es un hecho que en el momento en que se dio fue una forma muy contenida de una reacción social. Todos lo recordamos. Todos sus plantones no provocaron un vínculo roto. Fue una protesta social controlada y pacífica. Nada que tenga que ver con un desorden público. Así es que hoy estamos debatiendo si eso es objeto de una sanción pecuniaria. Y yo espero que todavía los abogados del partido puedan encontrar salidas jurídicas. ¿Y cada exorbitante? ¿5 millones de pesos? Se pega enormemente en la economía de un partido político. Creo que siempre va a dar forma de resolver esta situación. ¿Será injusta esta resolución? No quiero hablar de justicia. Hablo de aplicación de la ley. Ok. Finalmente yo quiero preguntarle algo que ya ocurrió y que no se había dado en el Distrito Federal. Este levantón de jóvenes en un bar de la zona rosa. Es preocupante. La autoridad del Distrito Federal tiene que aclarar esto pronto. Para no instalar una sensación de inseguridad que no existe. De las grandes diferencias que hay de la Ciudad de México con otras ciudades del norte del país, es la sensación que en el BFE estamos bien y estamos seguros. Cosa que no ocurre en otras ciudades. Creo que eso hay que resolverlo pronto para que no se comience a instalar esa, repito, sensación de inseguridad. Señor Adorno, nada más déjenme también por mi parte lo último. La Cámara de Diputados, en el caso del integrante del Consejo General del BFE, tiene que actuar ya, rápido, ante este llamado que hace el tribunal. Debe de actuar. No conozco la resolución como tal, pero bien puede convocar a un extraordinario para resolver este asunto. Y que se muestre la voluntad en este tiempo de que las fuerzas políticas pueden acordar sobre un asunto conclusivo de ser en acatamiento de una disposición judicial. ¿Lo tendría que hacer antes de ser el tribunal? No conozco los términos de la resolución, pero si le está ordenando a la Cámara reunirse para resolver el tema de un integrante del BFE, así debe de ser. Gracias. Gracias. Gracias también.